Muy buenas a todos chicos, estamos aquí en un nuevo video, estamos en Call of Duty Advanced Warfare, estamos en el mapa de, no me acuerdo, ah no, instig, el mapa de instig estamos, siempre me olvido el nombre de los mapas, estamos empuñando la Amelie, la Amelie, Amelie heavy. Pero que cojones, pero si le estoy disparando al hijo de puta, uy ese tiene la home, vale, me estoy sacando los accesorios de esta arma, si los tenia pero cuando pasas el preciso se te borran creo, yo tenia la Surberter con todos los accesorios, la P-Type. No lo veo, ay que bien, el Franco tirado a ver, puta campero, vale, con esto le pego una buena mira, eh, no lo tomes a mal, pero esta arma le pego una buena mira, ya que no se le ve bien. Vale, esta arma mata de 3 tiros en cualquier, a cualquier distancia, bueno si es que le das. Vale, me dio un suministro, me dio un tiro lejano, perdón pero, uff, y se va el host, que suerte, se van a ir a subir. Eh, todavía sigo, hasta grabé el video, grabé seguido el video que subí de la K-12 Hightrider, y todavía tengo aquí el zapoillado, el mismo día que lo subí lo grabé. Muéete compi, déjame recargar. Que para descargar. No, 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 no. Matalo contigo. Matalo, que hostia eres bolso. No, no, por acá. Dale. No es que esté campeando, pero es que cuando está armando no puedo rusiar bien. Es una... una... ametralladora bellada. Y rusiar con esto es como... muerte segura. ¡Qué mierda! Espero que sea ahí ya, no aquí Vale, uno no más, ¿en serio? No sé ni cómo me salvé de eso, la gente se está huyendo, sí, se está yendo, se está yendo, se está huyendo, se está huyendo, se está huyendo, se está huyendo, se está enlazamos racha, enlazamos racha, eso me gusta, no está racha, vale, si puedo matar uno abajo, vamos a matar más, vale, recargamos, ven fuera, enemigo afectado por PM, movimiento de EXO desactivado bombardeo listo para la acción bombardeo aliado en curso vamos inexorable y con la Amelie Heavy perdón por no comentar, pero es que estoy con un reche inexorable y lo que menos, lo que menos quiero es morir y la partida va a acomodar ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Bueno! ¡Y me lo quitan! ¡Uff! ¡Bien! 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 Vienen por aquí, puesto de ... así se mueren recargado por cojones voy a atacarme otra vez el UAV para cuantos me quedare de la ADN la partida de la lag calmado, calmado calmado, llevo un brutal con calma, con calma con calma y buena letra vamos, vamos, vamos que me la logro sacar que me la logro sacar wey UAB en espera nuestro UAV está en línea que nervios lo se coño no me lo repitas feroz joder, tío, feroz pero ya pues, tengo un feroz y mi ADN es de cuanta racha de esta, cuantas de arma B.E.M. listo bombardeo listo para órdenes enemigo afectado por B.E.M., movimiento de echo desactivado no, parado uff 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 uff, tío rojo, rojo lo que es rojo lo que es rojo ADN LOL me saqué el ADN no me lo creo LOL, tío el knife grabado el knife es LOL la ADN no me lo creo toma, chaval la ADN me la saqué, tío no me lo creo la ADN uff tío, la ADN no me lo creo in life joder, chaval por la ADN un mega like un mega like por sacarme la ADN toma, chaval cuando quede LOL tío, me saqué la ADN con la con la heavy uff pero si que sufre no me jodas 42.3 joder ya dos barras uff uff con esto mega like y suscríbete mega like y suscríbete un ADN en life con la heavy eh con la heavy uff tío ay, 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 tío me saqué la pinche ADN uff LOL no me lo creo me saqué la maldita ADN la maldita ADN eso oye me saqué la nubra completa del masacre chato por fin bueno chicos espero que les haya gustado esta partidaza que me saqué me saqué el ADN y todo espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente chao chao no me saqué la maldita ADN 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 Gracias.